En esta ocasión, estamos congregados en virtud del interés del excelentísimo Presidente de la República, Inís Adenadeo, y del Ministro de Interior y Policía, Jesús Vázquez, de formar policías auxiliares. El orgullo de ver tantos jóvenes dispuestos a contribuir, velar y ser los verdaderos custodios de sus sectores. Hoy, después de un proceso de selección y formación de este grupo de jóvenes valientes, bien intencionados y con un criterio claro de aportar a su sociedad. ¿Qué es la policía auxiliar? La policía auxiliar es un cuerpo técnico, profesional, con funciones nacionales, que sirve de fortalecimiento a la policía nacional en materia de seguridad preventiva en lugares de bajo riesgo. Es un esfuerzo para que Moca tenga jóvenes brillantes y colaboradores con nuestra policía nacional. Aquí lo estaremos entrenando para que sean excelentes servidores públicos y los que deseen pertenecer a la policía nacional, luego, más adelante, también que puedan pertenecer. La gobernación y el viceminiterio de la policía, dirigido por Ángel Las Atas, decidieron utilizar los instrumentos ya creados. Así como la mesa está constituida en el 2013 por un decreto presidencial, así es también la ley llamaba a crear este paso de los policías auxiliares. para que ustedes tengan la oportunidad de ser parte de esa nueva generación que sin lugar a uno va a crear cambios significativos en la sociedad. ¡Gracias!